¿Qué pasa, oficial? ¿Dónde vamos? Camina, sal de ahí. Tienes cosas que hacer. Vamos. No, de ninguna manera. Estoy esperando a mi primo que me trae noticias. Si no me encuentra aquí, se preocupará. Déjeme aquí. Oiga, su abogado lo está esperando afuera. Vamos. Ah, ¿qué? Dice que tengo un abogado. Entonces vamos, está bien. Yo te llamaré. Tendré mi número de teléfono. ¿De acuerdo? Beysel, me trajiste noticias. Beysel, álmate. Maxu, te traje un abogado. Hola. Lo envía a don Jarón. Vamos adentro. ¿Podrá conversar con su abogado? Oficial, primero, me gustaría hablar con mi primo, por favor. Gracias. Ahora dime. ¿Pudiste ir a verla? No. Pero... ¿Qué? Pero supe que está bien. No tienes por qué preocuparte, primo. Beysel. Oye, vamos, adentro. No. Beysel, dime algo. Beysel, cuéntame. Cuéntame lo que pasó. Dígame, abogado, ¿cuál es la situación? Ajá. Ajá. Sí. Espere, espere. No me aburra con tantos detalles. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede? Necesito que Maxut salga. Usted es el abogado. Ese es su trabajo. Tiene que sacarlo. Ahora. De acuerdo a la ley, recursos de protección. Entonces, ¿para qué es abogado este hombre? Qué incompetencia. Jefe, es sobre el otro tipo. ¿Tavir? Sí, lo encontramos. Muy bien. Se lo agradezco, abogado. Es un gran profesional. Con gusto ayudarlo. Gracias. ¿Dónde se habrá metido Beysel? Bueno, lo encontraré. Ah, dele mis agradecimientos a don Harun. ¿Dónde vas? Quítame las manos de encima. Tengo algo importante que hacer. Camina. Iremos donde el jefe Harun. ¿Acaso no escuchaste lo que te dije? ¿Eres sordo? ¿Ah? Maxut. Váyanse. Maxut. ¿Dónde te habías metido? Estaba atascado en el tráfico. No me importa. ¿Dónde está Elif? Elif. Contéstame. ¿Dónde está Elif? Dime dónde está Elif. ¡Háblame, hombre! ¡Contéstame! ¡Ahora! ¿Dónde está Elif? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Primo, alguien deshonró a Elif. Está embarazada. ¿Qué te crees? ¿Cómo? ¡Puedes decir eso! Te mataré. Juro que te mataré, sin importar que seas mi familia. Te mataré, desgraciado. ¡Basura! No hables así de Elif. ¡No te lo permitiré! ¡Imbécil! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ándate, hombre! ¡Súbe el auto! ¡Suéltame! ¡Vamos, sube! ¡Dije que me soltaran! ¡Suéltame! 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 ¡Súbe arriba! ¡Suéltame! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, desgraciado! 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 ¿Qué fue lo que hiciste? Escucha, Gato. Me llevaste a un abogado. Y lo aprecio de verdad. Gracias. Pero tal como le dije a estos idiotas, tengo asuntos importantes que atender. Ve que estás hablando. ¿Qué puede ser más importante que nuestro negocio? ¡Siéntate! Si digo que es importante, significa que tengo que irme. Esto es de vida o muerte para mí. No puedo perder el tiempo aquí contigo. ¡Maksud! ¡Dije que te sientes! Escucha. Tengo que hacer esto ahora mismo. No puedo esperar. Tengo que irme ahora. ¿Entendiste? Pero te juro que volveré. No intentes detenerme. O no respondo. ¿Quién sabe cómo pueda reaccionar? O ¿quién vaya a resultar herido? No sabes de lo que soy capaz. Ahora te quiero fuera de mi camino. ¡No me molestes! A un lado. A un lado. A un lado. La otra. No tabla. No te enojes conmigo, solo hice lo que me pediste, nada más. Primo, por favor, dime que es mentira. Ven aquí, ven, siéntate. Mi vida se acabó. No digas eso, primo, tienes toda la vida por delante. Encontraré al infeliz que lo hizo. ¿Cómo piensas hacer eso? Le preguntaré. Miraré a Elif a los ojos y le preguntaré. Lo haré. No sé si es una buena idea. Entrégale esto a Elif. Elif a los ojos y le preguntaré. Elif a los ojos y le preguntaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Aló, aló, Maksud. ¿Qué pasó? ¿Se lo entregaste? No pude hacerlo. Había mucha gente. ¿Cómo mucha gente? ¿Quién estaba ahí? Bueno, don Caramán. No van a su casa, primo. ¿Dónde van? No lo sé, pero los estoy siguiendo. Muy bien, no dejes de seguirlos, ¿de acuerdo, Beysel? De acuerdo. Aquí estoy. ¿Cómo te fue? ¿Dónde está Elif? ¡Te he estado llamando como loco, hombre! Lo siento, me quedé sin batería. Y se llevaron Elif donde Don Mesut. ¿Estás seguro? Así es. ¿Con Caramán? Como lo oyes. La llevó donde Don Mesut. Y luego él se fue. Ay, Dios mío, dame paciencia. ¿Qué tiene que ver con Elif? ¿Qué les pasa? ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! No lo entiendo! Doเพ аs plantas. ¡Oh, hombre!